Ahora mismo, ahora mismo aquí, mira, 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 mire, 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 madre de Dios, su, 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 que desastre, mira, 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 mira. Ahora mismo en garachico. olas gigantes Dios mío esto es lo más fuerte que se ha visto aquí miren, 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 miren que desastre Jesús, Jesús, Jesús ahora mismo a las ocho y pico de la mañana un 24 de diciembre de 2021 estoy filmando desde aquí, desde la tabaquería Arturo en Garachico 24 de diciembre a las ocho de la mañana, ocho y pico miren, 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 que desastre Virgen Santa yo había visto cosas aquí, pero como está tan fuerte hoy, no madre mía, madre mía, madre mía madre mía y Gracias por ver el video.